Buenos días, compatriotas, Casagrande. Palabra del Presidente de la República de Ollanta Humana Tazo. Una zona que he visitado ya en otras oportunidades. Y quiero primero decirles que venimos acá con los proyectos que vienen trabajando de Agüidesaue, de Pistas y Veredas, de la gestión de Alejandro, su alcalde saliente, y del nuevo alcalde. Y eso es lo que se tiene que hacer, la continuación de las obras, porque las obras se requieren. No podemos paralizar las cosas. Así que, eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero decirles que en lo que es saneamiento, en lo que es Agüidesaue, Pistas y Veredas, hemos superado los casi mil millones de soles para toda la región La Libertad. Porque si bien Casagrande tiene sus problemas, bueno, Bolívar, Patasta, Yabamba, también tienen problemas, y muchas veces más graves, porque no tienen la Panamericana cerca, no tienen pista, no tienen integración. En muchos casos, para irnos allá, tenemos que salir por Cajamarca. Entonces, pero es parte de la libertad. Y la libertad hoy día es la segunda región. Después de Lima, la segunda región es la importancia económica, porque tiene mar, tiene agricultura, tiene industria, tiene turismo, tiene zonas altoandinas, tiene una capacidad integral de desarrollarse como un polo de desarrollo en la macronorte. Eso es lo que es la libertad. Es el líder en estos momentos de la macronorte. Y el país ha dejado de ser un país pobre. Somos un país de renta media. Pero no podemos decir que hemos eliminado la pobreza. Porque el renta media es un promedio. Es una semisuma. Y las semisumas. El hombre promedio, la mujer promedio no existe. Lo que existe es los hombres pobres, los hombres que tienen algo y los que tienen mucho. Y ahí sacan un promedio. Pero como promedio hemos superado, hemos avanzado bastante. Quiere decir que tenemos ahora el reto de achicar las brechas de la desigualdad. El tema del agua y desagüe es fundamental para achicar la brecha de la desigualdad y para luchar contra la desnutrición crónica infantil. Los he escuchado. Y ya, justo mientras estaban hablando, ya he hablado con su alcalde y con César Acuña, su presidente regional, para inmediatamente buscar un diálogo con la empresa para resolver estos problemas del agua, resolver los problemas que hoy día tenemos no solamente del agua, sino también de las áreas de esparcimiento de nuestros hijos, nuestras hijas, que muchas veces se les margina a nuestros hijos. Así que inmediatamente tomamos nota y vamos a hacer este diálogo para que en paz esto se resuelva. Porque no hay mejor camino para desarrollarnos que es que sentarnos a dialogar sin que nadie le pise el poncho al pueblo. Así de simple y así de sencillo vamos a trabajar junto con sus autoridades electas para resolver estos problemas. Entiendo que no es el único problema. Entiendo que ayer ha habido un acto criminal, un acto de sicariatos, ajustes de cuentas, y tenemos que resolver estos temas. Por eso, mientras estaban hablando, ya he dispuesto que venga el día lunes, que venga el ministro del interior acá a sentarse con las juntas vecinales y a resolver este tema. Hemos puesto mil policías más a la región. Para el mes de marzo vamos a poner 500 policías más, de los cuales una parte vendrá a Casa Grande, para trabajar juntos en lo que es la lucha contra la inseguridad ciudadana, para que nuestras madres, nuestros padres tengan más tranquilidad y para luchar contra estos ajustes de cuentas. Pero así como nosotros podemos poner gente, ¿qué hace la familia? ¿qué hace cada uno de ustedes? Entonces, hoy día estamos viendo que la mayor parte de delincuentes y criminales, estos sicarios, en muchos casos son adolescentes. Quiere decir que son menores de edad. Quiere decir que están bajo la tutela de un padre o una madre. Y yo me pregunto, y yo me pregunto, ¿cuál es la labor que tienen que hacer el papá y la mamá si saben que sus hijos están en malas juntas? Si saben que sus hijos tienen una pistola escondida y si saben que sus hijos cada semana traen plata y se llevan el arma antes de traer la plata. ¿Qué es lo que tienen que hacer el papá y la mamá? Esa es la reflexión que les hago a ustedes. Porque si nosotros no sumamos, no nos damos la mano para trabajar en la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿qué diablos esperan entonces? ¿Quién puede estar yendo y sabiendo en la casa de qué adolescentes hoy día, en vez de ir a estudiar, en vez de ir a trabajar, empiezan con la pandilla, empiezan con las trasnochadas, empiezan con el alcohol, después siguen con las drogas y después aparecen las armas. Todos tenemos que trabajar juntos en esto. Y yo quiero saber cuántos padres, cuántas madres de familia quieren sumarse a esta cruzada por la seguridad ciudadana, que levanten el brazo todos los padres y madres de familia que quieren trabajar juntos. Yo les traigo al ministro, pero pongan ustedes acá también el esfuerzo de cuidar a nuestros hijos. Es lo mínimo, es lo mínimo que se pueda hacer. Por eso observemos, observemos qué hacen nuestros hijos, cuántas horas están en la televisión viendo programas chatarras, viendo programas morbosos, viendo basura. Y obviamente si están cuatro horas en la televisión viendo basura, están saliendo a la calle con basura en el cerebro. Tenemos que luchar contra eso. Necesitamos por eso deporte, necesitamos oportunidades de trabajo, necesitamos educación. Por eso estamos invirtiendo cuatro mil millones de soles más en educación. Para que haya oportunidades para los jóvenes. Por eso hemos traído beca 18 a Casa Grande y a La Libertad. Y vamos a doblar este año la oferta de becas para que más jóvenes, para que nuestros hijos vayan a estudiar y no a la pandilla y no se metan en las mafias de construcción civil a cogotar empresarios y no hay ajuste de cuentas acá. Necesitamos trabajar todos juntos. Así como le vamos a exigir a la empresa Gloria que se ponga la mano al pecho y la otra en la billetera. Así también pónganse ustedes, todos ustedes, la mano en el corazón. Porque es su familia la que está en juego. Necesitamos unirnos para trabajar contra la inseguridad ciudadana. Pero además de esto, pero además de esto, quiero decirles que hace poco en la provincia de Bolívar, ¿quién conoce Bolívar? Uno, dos, nada más. ¿Dónde queda Bolívar? ¿En Piura? ¿En La Libertad? En La Libertad, ¿no? Bueno, es al fondo, pues ahí, ya casi tocando con San Martín, por Tocache. Ahí hicimos un consejo de ministros descentralizados. Y ahí nos hemos comprometido a poner 4.800 millones de soles para La Libertad. Adicional a lo que maneja el presupuesto del gobierno regional y los gobiernos municipales. Nosotros estamos poniendo 4.800 millones aproximadamente de soles en lo que son carreteras, en lo que son puentes, en lo que son los hospitales, en lo que es la modernización del puerto, la concesión del puerto. Pero un puerto que sirva para todos. No solamente para los mineros, sino también para los agricultores. Para todos. Tiene que servir el puerto para el pueblo. Vamos a seguir avanzando en la construcción de comisarías porque sabemos que es un problema álgido la seguridad ciudadana en la libertad. Y vamos a recuperar, vamos a recuperar con la policía y con la ciudadanía a la libertad para el turismo, a la libertad para pasear con nuestros hijos, a justamente darle ese renombre al primer departamento del Perú que enarboló el grito de la libertad, de la independencia, y por eso es que se llama la libertad esta región promisoria. Vamos a seguir trabajando nosotros lo que es la política social. Antes que lleguemos a gobierno, ¿qué pasaba con los adultos mayores de 65 años? ¿Tenían alguna pensión? ¿Tenían algo ellos? Hoy día tienen su pensión 65. Ese es un compromiso que les hemos dado. Antes de nuestro gobierno no había un sistema nacional de becas. Hoy día existe beca 18 y todas las becas que hemos logrado avanzar, beca Presidente de la República, beca Braem, beca para los licenciados, beca para los maestros. Estamos creando un sinnúmero de becas para los deportistas y el arte también. Para que hoy día más de 32.000 jóvenes se están beneficiando del programa de becas. Y para este año queremos superar la barrera de los 50.000 y seguir avanzando por un futuro para los jóvenes. Antes de este gobierno no había una alimentación diaria en los colegios públicos todo el año escolar. Lo que había en el PRONA. Pero un PRONA que ya se había desnaturalizado y se había convertido en un grupo de poder con corrupción adentro. Hoy día tenemos Jalihuarma. Jalihuarma da 3 millones, más de 3 millones de raciones diarias en las escuelas públicas. Y en los pueblos de la Amazonía no solamente llegamos a la primaria sino llegamos a la secundaria también. Hoy día hemos logrado coberturar a todos los niños en la primera infancia de 0 a 3 años en el Seguro Integral de Salud. Hoy día también hemos logrado crear el programa Bienvenidos que es un programa para las madres gestantes que van a tener una criaturita. Bueno, le damos la bienvenida acompañándoles con una cajita con una serie de implementos para sus hijos. Hoy día estamos iniciando el año escolar con un examen médico para ver si nuestros hijos ven bien, si tienen algún problema de salud, algún problema de desnutrición porque queremos desde un principio, desde el inicio tener la historia clínica de cada niño y cada niña que nace en nuestro país para coberturarlos y acompañarlos en la salud. Tenemos que luchar contra la desnutrición y para luchar contra la desnutrición hemos creado un fondo, un fondo de más de 6 mil millones de soles junto con los gobiernos regionales donde nos estamos comprometiendo a la lucha contra la desnutrición crónica infantil que ese es el gran mal que tenemos nosotros. No hemos podido todavía vencer a la desnutrición pero la estamos avanzando en achicar esa brecha. Necesitamos construir un país más igualitario. Cantamos el himno nacional y decimos somos libres. Lo que necesitamos ahora es ser iguales y eso es lo que tenemos que luchar juntos de la mano. Más allá de camisetas políticas partidarias lo que tenemos que trabajar es por la libertad. Por eso César acá la única camiseta que nos ponemos todos es la de la libertad para poder sacar adelante todos los proyectos y programas que tiene la libertad. Esos 4 mil 800 millones de soles en proyectos de desarrollo social de desarrollo en infraestructura como sus autopistas sus carreteras todo eso tenemos que avanzar. Así que ese es un esfuerzo tremendo. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo en todo el país. Nosotros seguimos trabajando más allá del ruido político más allá del ruido mediático nosotros logramos escuchar lo que quiere el pueblo y por eso es que venimos acá porque no se puede pensar que se puede gobernar el país desde una oficina con aire acondicionado. Necesitamos recorrer el país y escuchar a la gente lo que le pasa escuchar a la gente de sus problemas y de esa manera poder servir al pueblo. Es por esto que sostengo que no podemos gobernar el país con los ministros solamente. Tenemos que darles una visión integral con los presidentes regionales y con los alcaldes. Hoy día tenemos un grupo de alcaldes provinciales que están en Lima. De acá tengo que ir allá a hablar con ellos y seguimos recorriendo. Ayer he estado en Cajamarca y estoy casi todos los días recorriendo el país. Yo por un lado y Nadine también visitando a las madres de familia visitando a las asociaciones y la próxima viene para acá también Nadine a visitarla a todos ustedes. Así que quiero terminar diciéndoles que vamos a avanzar también en el tema agrícola. Tenemos que avanzar con Chavimochic su tercera etapa y ese proyecto va a permitir ampliar 65 mil 60 mil hectáreas nuevas para la libertad y llegar a casi 200 mil hectáreas dedicadas a la agricultura a la agroexportación a la agricultura para el consumo humano para el consumo interno y para la distribución a nivel nacional. Eso es lo que tenemos que hacer trabajando juntos sin pelearnos porque ya no hay tiempo de pelearnos el tiempo pasa corto no podemos darnos ese lujo solo tenemos que unirnos darlos la mano como compatriotas y avanzar para desarrollar Casa Grande que haya justicia social en Casa Grande que haya mejores mejor calidad de vida para nuestros hijos que nuestros hijos no pasen la que hemos pasado nosotros. La gran transformación del país es la transformación de las familias es la mejora de la calidad de la gente esa es la verdadera agenda esa es la agenda del pueblo y esa es la agenda que voy a continuar trabajando hasta el último día de gobierno incansable con mi pantalón jean mi camisa remangada y mis botas a seguir trabajando por el país recorriendo el país muchas gracias a todos ustedes Casa Grande que iba a Casa Grande que viva la libertad y que viva el Perú muchas gracias gracias a todos y que viva el Perú y que viva el Perú la libertad y que viva el Perú la libertad